Hola que tal amigos de la casita de los Chichu, hoy hablaremos de la limpieza y mantenimiento de las glándulas anales. Las glándulas anales tienen dos funciones principales, una de ellas es lubricar al momento de salir el bolo fecal y la otra es generar feromonas para el marcaje territorial. Así que si no ponemos atención en el mantenimiento de estas, se puede convertir un acceso el cual puede terminar muchas veces en cirugía. Veamos ahora exactamente donde se encuentran ubicadas las glándulas anales. Imagina que el ano de tu perro es un reloj, las glándulas se encuentran en la posición del 4 y el 8. Aquí te muestro en este gráfico la posición exacta, si tocas con tus dedos sentirás un globito de cada lado. ¿Cómo debemos realizar esta limpieza? Bien, aquí te estoy señalando la posición de las glándulas, te recomiendo que tengas gasa a la mano. Vamos a oprimir para estimular las glándulas si éstas se vacíen y poder realizar la limpieza. Recuerda que este procedimiento debes hacerlo una vez al mes, tu perro no tiene por qué presentar dolor, si llega a quejarse es importante que te dirijas con tu veterinario. Pues así es como se realiza la limpieza de las glándulas anales, espero que este consejo lo pongas en práctica y te ayude a llevar un mejor mantenimiento de éstas. Te invito a suscribirte a nuestro canal, no olvides compartirlo con tus amigos y con los dueños de Chichu. ¡Hasta pronto!